El día 26 de mayo cumplimos tres años, como bien decías, el día que inauguramos nuestra primer casa. Y este año cumplimos tres años y ahora estamos funcionando, como bien decías, en una nueva institución, que ahí están viendo las imágenes, que queda en la avenida Vélez Arfiel, 4401, en la ciudad de Resistencia, muy cerquita del centro de la ciudad. Y la verdad que la institución, como bien comentabas, ha crecido mucho. El trabajo es cada vez más necesario, cada vez tenemos más demanda de tratamiento, cada vez necesitamos más acompañamiento y más espacio para poder seguir atendiendo esta problemática que no cesa. Y que lamentablemente desde el inicio de la pandemia ha generado muchas dificultades en el trabajo y ha generado muchas dificultades para las familias quienes conviven con personas que tienen la problemática de la adicción. Claro, la pandemia ha complicado varias cuestiones. No solo el confinamiento ha generado nuevos desafíos para todos los seres humanos, sino que además en el contexto de cuarentena obligatoria, ha complicado a las familias en el trato cotidiano con el familiar que tiene esta problemática y esto ha generado situaciones, bueno, que nosotros venimos atendiendo, procesos judiciales para que los jóvenes lleguen a ser atendidos en la institución y además de eso el incremento del consumo también se vio afectada a nuestra realidad por eso. Digamos, el incremento del consumo, hablamos de alrededor de un 500% desde que se decretó la cuarentena obligatoria. Entonces, como decimos, la gente que se dedica a la comercialización de estupefacientes nunca ha dejado de trabajar, nunca ha cesado su actividad. Entonces, es muy difícil responder a la cantidad de demanda porque la realidad es esa. O sea, digamos, la complicación en la atención no está a la par de cómo ha incrementado la venta y cómo ha incrementado el uso de sustancias en contexto de cuarentena y en contexto de pandemia. La institución cuenta con dos modalidades. Modalidad ambulatoria, que los pacientes o los chicos, los usuarios, vienen todos los días a la institución de lunes a viernes a realizar talleres, a realizar espacios terapéuticos, a realizar labor terapia y luego de eso regresan a su casa y son monitoreados y acompañados por su familia. Y durante los fines de semana la trabajadora social se encarga de hacer visitas, se encarga de coordinar con la familia actividades, se encarga de monitorear cómo vienen las actividades que fueron programando durante la semana los usuarios. Y por otro lado tenemos la modalidad residencial, que en este momento la casa está llena, no tenemos más cupo para poder seguir recibiendo gente. Venimos tramitando la extensión de ese cupo desde octubre del año pasado y la modalidad residencial cuenta con capacidad para 15 personas que viven en la institución, que ya algunos están realizando sus salidas esporádicas a su hogar porque han avanzado y vienen hace ya tiempo en el tratamiento, pero muchos de los jóvenes son nuevos, por decirlo de alguna manera, han ingresado hace no mucho tiempo. Entonces, bueno, hacen un trabajo también con ellos, trabajos con las familias, se hacen videollamadas para mantener el contacto debido a que, bueno, las restricciones por momentos son menos restrictivas y por momentos se vuelven a aplicar restricciones de circulación. Entonces, las familias no pueden llegar hasta la institución a visitar a los familiares. Entonces, nos mantenemos en contacto mediante videollamadas, mediante trabajos por Zoom, mediante llamados telefónicos y, bueno, vamos trabajando de esa manera y nos vamos adaptando a esta nueva realidad que es la que nos toca atravesar a todos hoy. Hay posibilidades de rehabilitación, hay posibilidades... Hablo de rehabilitación porque en esta enfermedad nunca hablamos de cura, siempre hablamos de rehabilitación y hay posibilidades. Yo soy un caso de los tantos que hay. Yo llevo 12 años rehabilitado, viviendo una vida sana, viviendo una vida libre de drogas y de alcohol. Y la verdad es que se puede. Hay una realidad distinta para vivir. Hay una posibilidad para todas las familias y para todos los usuarios en la medida en que podamos seguir trabajando y en la medida en que, como digo siempre, la tarea de esta problemática y la tarea de quienes trabajamos en esta problemática es multiplicar las voces para que todos conozcan que existe la posibilidad de rehabilitarse, que existen centros especializados en esta provincia, que uno ya no tiene que irse lejos de su casa para poder rehabilitarse. Hay una esperanza de vida. El tema es, bueno, es necesario el acompañamiento familiar, es necesario el acompañamiento de los estamentos estatales que se encargan de esta problemática, es necesario el acompañamiento de la sociedad toda para poder generar un futuro mejor para quienes están atravesando esta problemática y para quienes están realizando hoy una rehabilitación y van a llegar en algún momento a volver a sus casas, volver a sus barrios, donde, bueno, sabemos que la cotidianidad y la realidad no cambia, pero el que cambia es uno. El que cambia y el que mejora es uno junto a su familia para poder afrontar y llevar adelante una vida sana y saludable en un contexto muchas veces muy desfavorable.